Música Ante representantes de la Universidad Autónoma de Baja California, Fundación UABC y personalidades de la iniciativa privada, se realizó este 30 de enero de 2014 la firma del compromiso multianual para la otorgación de dos becas anuales durante cinco años de intercambio estudiantil internacional dentro del programa de Fundación UABC Alas, Oportunidades para Volar Gasmart, una de las empresas libres en el país y en la región, representada por el ingeniero Alejandro Uribe Herrera, director general de dicha empresa y siempre en compromiso con el futuro de la educación, otorgó 10 becas para estudiantes destacados que deseen realizar estudios a nivel internacional, mediante el programa Alas, Oportunidades para Volar de Fundación UABC. El ingeniero Uribe calificó de excelente la labor que realiza la Fundación UABC, siempre en busca de nuevos horizontes y oportunidades para la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuando ves el compromiso y pasión con la que apoyan la UABC, no puedes abstraerte de tal circunstancia y tienes que sumar, Jonathan, Reginaldo, Alejandro, Gina, están totalmente comprometidos y eso te hace que te contagies y que quieras aportar también a la fundación. En la firma del convenio participaron el rector de la mencionada institución educativa, Dr. Felipe Cuamea Velázquez, el presidente de la Fundación UABC, licenciado Reginaldo Esquer Félix y el ingeniero Alejandro Uribe Herrera. Con esta firma, Gasmart se une a otras empresas que participan en este apoyo tan importante para formar nuevos líderes en nuestra región. El señal compromiso que desde siempre hemos tenido con la UABC, cuando nos invitaron de la fundación no lo dudamos, creemos que es la mejor manera de apoyar a la comunidad. La UABC es un orgullo de Baja California, de Tijuana, de Mexicali, de los lugares donde está presente y creo que debemos de estar siempre con ellos. Nosotros mismos tenemos estudiantes que están haciendo sus prácticas en nuestra empresa, tenemos egresados de la UABC, todos con un alto grado de compromiso y profesionalismo. Creemos que es una excelente inversión de nosotros, de recursos, los estudiantes también de tiempo. Así es que todos los que tengan la oportunidad de sumarse a este esfuerzo de cooperar y ayudar a la universidad están, pues, qué mejor muestra que los resultados para que se sumen. El presidente de la Fundación UABC, licenciado Reginaldo Esquer Félix, agradeció este esfuerzo al que se une Gasmart en pro de la educación de calidad y experiencias reales para jóvenes con deseos de superarse y poner en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y la región. que va a dar para nosotros, y muchas gracias por esta disposición, en esta comisión, en la educación y en la educación. Muchas gracias.